El mensaje diabólico en Sonic CD. En el juego de Sonic CD hay una pantalla que dejó aterrorizadas y perturbadas a muchas personas. Y es que resulta que entrando al menú del test de sonido, tenías que introducir el siguiente código. Aquí es donde sucede lo siguiente. Una canción perturbadora con risas de fondo y sonics con caras deformadas, acompañadas con unas letras en japonés que traducidas al español significaban La diversión es infinita con SEGA. De aquí salieron varias leyendas. Unas dicen que la firma decía Majin, una palabra en japonés que traducida significa Diablo. Otros decían que Majin era un apodo de uno de los colaboradores de SEGA, pero la leyenda más conocida era que SEGA había hecho un trato con el Diablo para volverse más famosa con Sonic. ¿Tú qué piensas de esto? Música Música